Música Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto Cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Canción para ti Y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Música Leida, te quiero mucho Música Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto Cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra Y cumbia para mi amor Chambacú Que mola suavecito Que viene la madriga Que mola suavecito Que viene la madriga Que mola en Chambacú Mi barrio más popular Que mola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Cumbia para mi tierra Cumbia para mi tierra Chambacú, Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Báixemosla suavecito que viene la madriga Báixemosla suavecito que viene la madriga Báixemosla en Chambacú, mi barrio más popular Báixemosla en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Pobrecitos mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Para mí soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Vamos a bailar la cumbia que se ha hecho universal Son sonete de los negros con sabor espiritual Son sonete de los negros con sabor espiritual A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Cumbia en Panamá Cumbia, cumbia universal Cumbia en Puerto Rico Cumbia, cumbia universal Para los mexicanos Cumbia, cumbia universal Cumbia, cumbia universal Cumbia, cumbia universal Cumbia, cumbia universal El pechiche suena y suena El tambor repica y pica El pechiche suena y suena El tambor repica y pica Y la flauta se asemeja Y la flauta se asemeja Y la flauta se asemeja A aquel indio cuando grita A bailar la cumbia Cumbia, cumbia universal Cumbia en Ecuador Cumbia, cumbia universal Cumbia en la Argentina Cumbia, cumbia universal Cumbia colombiana Cumbia, cumbia universal Te aprovechas de mi Porque sabes Que me tienes Yo cruzaba tu cielo Quebraste mis alas Me enredé en tu pelo Y caí en tu trampa Corazón herido De ti y de tus manos Me tienes cautiva Tu me haces daño Que aprovechas de mi Te aprovechas de mi Porque sabes Que me tienes Y besando mis labios Detuviste mis pasos Esa noche y todas Me quedé en tu playa Nautragué en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos Tu me haces daño Que aprovechas de mi Con una sola de tus manos Puedes tomarme Destrozarme Con una sola de tus manos Puedes herirme Acariciarme Acariciarme Puedes llevarme Donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes Que me tienes Y que no quiero Contármelo Ay, como sufro con tu amor Pero aún así te amo Estás escuchando La piragua La piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos Que hace tiempo Navegaba en el Cesar Una piragua Que partía Que partía del banco Viejo muerto A las playas De amor En Chimichagua Capoteando el pentaval Se estremecía E impasible Desafiaba La tormenta Y un ejército De estrellas La seguía Tachonándola De luz Y de leyenda Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua 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 Me contaron los abuelos Que hace tiempo Navegaba en el Cesar Una piragua Que partía del banco Viejo muerto A las playas De amor En Chimichagua Capoteando el pentaval Se estremecía E impasible Desafiaba La tormenta Y un ejército De estrellas La seguía Tachonándola De luz Y de leyenda Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cubillo Era la piragua Era la piragua La piragua Era la piragua Era la piragua Era la piragua Elep coll Chong Era la piragua Era la piragua Un minimum úcar Música Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Se le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Música Música El niño se fue pa' misa y se llevo su medallita El niño se fue pa' misa y se llevo su medallita Llegó y le dijo el padre con mucha disciplina colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo el padre con mucha disciplina colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Lloró camino y yo recorrí Vi tanto encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música 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 Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Música Lloró camino y yo recorrí Vi tanto encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música 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 Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor No sé la razón de no encontrar su amor Música Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué Tú te portas así, esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas así, esquiva No sé por qué Tú te portas así, esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas así, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Música Suavecito Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu amor Música Colombia tierra querida Colombia tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración, su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida Música 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 Colombia te hiciste grande Con el furor de tu gloria La América toda canta La floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Su suelo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Y son tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un delirar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Vaya que rico saborcito Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Y son tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un delirar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Baila la cumbia Colegiala, 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 no seas tan colegiala Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Un sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al compa de la pollera Quiero bailar con mi negra Al compa de la pollera Como cumbiambero que soy Oye, mira, soy feliz Como cumbiambero que soy Baila cumbiamba Como cumbiambero que soy Oye, qué buena está Música Música Maruba, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruba, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruba, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruba, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica es para gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Música ¡Ay! ¡Agua! No me pongas cantarleta Maruba No me volques la chanqueta Maruba Lo mejor es que te quita Maruba Porque te puedo cambiar Maruba Y me gusta otra Maruba Música Rica la cumbia Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito Pa' desahogar Entonces me puse Me voy a meditar Que uno viene al mundo Es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picado El mar estaba picado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya 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 Pero está firme en la playa Amalaya 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 Cumbia que te vas de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Ya que te vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hace correr por sus venas El vino azul de tu canto Y de tu pena Y sigues detrás nochada Buscando la madrugada Para perderte las luces De la llorada Y de tu manera ¡Esta! 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 Un día que te va a hacer ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Un día que te va a hacer ronda Canto de amor que nace en el corazón Y gira por la noche Tu mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi Diosquillo Baila la cumbia Baila la cumbia Si se marchó Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todisicos traicioneros Amores hay, cariños hay Todisicos embusteros El aguacal de ese lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar Solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Ojito mentiroso No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Ese tu mirada Se parece Al radiante sol Que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira Tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira Es la noche Miente, oscuridad Oscuridad llena De reproche Ojito mentiroso No me mires Tu mirada tierna Tu mirada tierna Me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira Tan bonitos Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Estás escuchando Cumbia Sessions Por Tropical Brothers Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana La tierra de la alegría Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana La Sultana La Sultana La Sultana Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero insertarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero insertarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana ¡Bubia! Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay, amor Vuelve al festival de cumbia Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Es una mentira mentirosa Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dice, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dice, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice, te amo con loca pasión Tropical Brothers Tienes, te amo con loca pasión Tienes, te amo con loca pasión Tienes, te amo con loca pasión